Ustedes eran muy jóvenes, pero antes no era tan fácil procurarse el alimento. Ahora vas al almacén, te pedís dos hamburguesas y listo. Pero en los tiempos de mi padre, había que cazar un mamú. Se ponían una zunga de hojas, que a veces te daba un sarpullido que ni te cuento, agarraban un palo grueso y se ponían a pelear con el animal. Ahora, lo más grave que te puede pasar es que te aburras en la cola del súper, pero nuestros antepasados arriesgaban la vida. Pa, ¿querés contaros tu experiencia? Paso. Y claro, imaginate el trauma, porque a la cacería iban cuatro o cinco, pero volvían dos. Mi papá perdió a todos sus amigos del barrio así. ¿No es cierto, pa? Después de meter a ese bicho en la heladera, era un parto. ¿Cuánto me dio, pa? Y el último que cacé ahora me dio cinco metros y pico. Nah, los cazadores de mamús que de antes son como los pescadores de ahora, les gusta exagerar, habrá medido tres metros. Ahora, ¿qué pasaba en las heladas? Porque en zunga y en patas no podés salir a cazar un mamú. No durás ni dos minutos fuera de la cueva. Se comía lo que se podía, ya no elegían la ligada del animal que tenía más a mano. Mi papá tenía un tricera top chiquito, el Toby. ¿Puedes ir a poner la mesa, por favor? Bueno, podés pedir las cosas con la gente normal.